Ay, eres mi amigo Raúl Ay, no, me reconoció Hola Hola, Roxy, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hace un montón que no te vi Estás igual, estás igual, no cambiaste nada Disculpá, no, mi vida, no tenemos que ir porque estamos apurados, ¿eh? Ay, qué lindo día, ¿no? No, pará, pará, pará ¿Qué fue todo lo que acaba de pasar? Pobre piba, ¿qué fue? Ay, es una compañera de la secundaria Creo que Roxy me está ocultando algo otra vez Raúl Roxy, ¿te acordás de mí? ¿Cómo olvidarme de vos? Raúl, ¿qué haces así, ridículo? Roxy, soy Roxy ahora ¿Qué, Roxy, me hablas? Ay, amiga, ¿qué te pasa? Somos amigas hace 10 años Amigos Cono, nuestra amistad se terminó Espero que no tengas rencor conmigo Yo sé que sos una superestar ahora y ¿Tenés un puesto de trabajo para mí? Casualmente tengo uno Deshoreta y señor Vamos, por favor, vamos Roxy, ¿qué haces acá? Necesito hablar con vos Bájala vos, por favor ¿Qué amor, quién es? Es el vecino Eh, vino a pedir una herramienta Ah, bueno ¿Esa es tu mujer? Mi amor Amor No me dijiste que tenías mujer Tenés razón No tuve que poder contarte Perdón Le vas a contar lo de lo nuestro, ¿no? Mi amor, ¿estás ahí? Sí ¿Estás bien? Más o menos No me siento bien de la panza ¿Me podés ir a buscar una pastilla de carbón a la farmacia? Bueno, dale, sí Ahí voy Eso estuvo cerca Yo sabía Me está engañando No te enojes Te prometo que le voy a contar, ¿sí? Más te vale Está muy linda Gracias Tenemos 20 minutos antes de que vuelva, si querés En 20 minutos se puede hacer de todo Vamos Doctora, mire, tengo las tetas y una piedra No, Roxy Tienes las tetas encapsuladas ¿Dónde te hiciste esto? No, que ya conquistás a tu macho Aguante, pues Vamos con la segunda oxi porque esto es un dos por uno Ay, mi Javi, lo hago por vos Sí, doctora Puedo solucionar mis tetas de piedras Sí, Roxy, quedaron hermosas Ahora tienes unas lolas proporcionales a tu cuerpo Ay, gracias Ay, ojalá sea tan sensual como ella Doctor, quiero las largas más grandes Estás en tu día de suerte Acá vienen las estrellas número uno Y hoy hay descuento Está bien Tu vida puede correr riesgo Igual, no te preocupes Lo voy a solucionar Ay, doctora Qué hermosa Volví a hacer show Gracias, doctora